Gracias. 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 Buen día, Ángel Alianz, de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Destrucción de Desastres de Guatemala. José Faro, de la Dirección General de Protección Civil de El Salvador. Los días y la muerte. Muchos días. Gracias. Gracias. Como en el campo, coordinador del Grupo de Cambio de Malos y Recursión del Riesgo del Consejo Agr Ecuador en Centroamericano. Valle Corro, Secretario del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional Panamá. Soy Lujo Vivas, Secretario General del Ministerio de Desarrollo Agroecuario de Panamá. Aníbal Martínez del Consejo Superior de Centroamericano. Miguel Robles del IPRI de la Dirección de Mercados. de comercio y infecciones. Ana María Lobo Guerrero, directora de programas de investigación de CGR en campo de matrimonio de cultura y estudiar alimentaria africana americana. Buenos días, mi nombre es Roberto Gacete, vamos a estar ordenando con Ron Greenberg, que en pocos minutos dará inicio con su presentación. Gracias. Soy Ron Greenberg, un miembro del equipo de Buro de Seguridad Alimentaria y Nutrición en Washington. Yo quiero decir muchísimas gracias por su participación en esta mini-taller y estoy contento de estar con ustedes hoy a moderar esta sesión sobre la vulnerabilidad ambiental. Nuestro objetivo para esta sesión es identificar los cuartos detalles clave clave, es importante, de políticas que se pueden quitar con dado lugar a la reducción a las amenazas a los medios de vida de las familias. Es importante pensar bien en nuestros clientes, las familias en áreas rurales para reducir la pobreza. No es solamente para tomar acciones en nuestro tema, pero con un resultado con los más comunes. Las amenazas del cambio de clima, las sequías, los volcanoes y las movilizaciones son importantes para nosotros y yo creo que es importante por el momento de evitar ignorar los terremotos y los volcanos porque no se puede controlar, no toma acciones sin ayuda del Dios. ¿Bien? ¿Con todo? Vamos a comenzar con tres mini presentaciones sobre el tema de cambio de clima y el segundo es sobre la arroya y el tercero es instrumentos para reducir el impacto de estas amenazas. Y vamos a escuchar de estos temas de tres personas con muchas experiencias en este sector, pero sus experiencias es diferente de las experiencias de ustedes. Entonces necesitamos combinar nuestros conocimientos y establecer prioridades de acciones para tomar en el futuro. Y mi esperanza es que nosotros vamos a identificar las prioridades de las prioridades en estos tres áreas porque vamos a pensar bien cómo puede introducir o implementar acciones en nuestros países en el futuro durante seis meses hasta un año. Entonces, nuestro enfoque es en el corto plazo, toma en cuenta el largo plazo. Y con esto yo quiero introducir los tres oradores y después vamos a comenzar con las preguntas de clarificación y después vamos a lanzar una discusión y al fin vamos a usarlos a los últimos minutos, 10, 15 minutos para identificar prioridades. ¿Sí? Si esto es bien. ¿Están de acuerdo? Sí. De acuerdo. Vamos a comenzar con la primera presentación. En el marco de la discusión ¿qué pasa si hay temas que no caben en los tres conceptos que ustedes acaban de gozar? Porque es que siento en ese sentido cuando un tipo de reuniones como este detrás ya hay un marco me quedo bueno, ¿será que tenemos que ir por ahí? ¿O hay la opción de si saliera en medio de la discusión entonces colocar otro tema? No sé. Pero que cuidado nos imponen una cosa que decía ayer en la reunión el gran problema que ha pasado por lo menos y que yo tengo experiencia después de que me erode en 1994 es que en este tipo de proyectos muchas veces se trata como viene una agenda como oculta o subliminal para desarrollar ojo con el tema ojo con el tema con situaciones tan delicadas porque las soluciones tienen que salir desde abajo y no desde una proyección que alguien en su momento dijo no, no es que el problema de ellos es aquella lo dejo nada más como una reflexión para el resto del grupo y la posibilidad de que si hubiesen otros temas no incluidos en este tres conceptos los pudiéramos desarrollar y nosotros identificamos estos temas tres mini temas sub temas durante una consultación durante ocho meses y eso es el consenso de mucha gente que está involucrada en este proceso de identificar los tres temas tomo en cuenta esto yo quiero enfocar en los tres pero al mismo tiempo durante la discusión si quieres introducir otro tema y vamos a discutir como un grupo si eso es más importante de las tres eso es más importante de discutir y incluir en las conclusiones gracias lo que Ron agrega es que esto viene de una reunión anterior que fue en Guatemala en el mes de abril donde se ha recogido el consenso para recoger estos temas no se trata de imponer yo menos todavía porque soy consultor independiente pero la idea es recoger en base a estas tres temáticas una solución si hubiera más en el bienvenido no nos estamos oponiendo comenzamos con Ana María César puedo comenzar profesor yo quiero decir solamente brevemente porque tiene un resumen muy largo es muy impresionante doctor Ana María Lobo Guerrero tuvo su título el título economía y también tiene maestra dos maestras y un doctorado en algunas universidades uno es en los Estados Unidos y está ahorita en con el enfoque en cambio de clima pero afuera de eso ella tiene más experiencias en otros y ya se va para comenzar entonces como tenemos la discusión estamos a tener carlas de cinco minutos ahora entonces van a ver que más que una discusión profunda simplemente son temas que queremos explorar y por tanto digamos son son bastante superficiales pero queremos que esto dé la oportunidad para abrir una discusión interesante entonces quiero empezar hablando de este concepto de agricultura sostenible adaptar al clima eso este concepto comienza con la FAO hace ya unos años y en inglés le dan el nombre de Climate Smart Agriculture nosotros lo hemos traducido al español más como agricultura sostenible adaptar al clima pero independientemente de la traducción básicamente lo que este concepto trata de recoger es entender tres objetivos muy importantes con respecto al tema de cambio climático y variabilidad climática uno es el tema de seguridad alimentaria visto desde la parte de productividad entonces medidas que aumenten la productividad en el sector el segundo tiene que ver con los temas de adaptación como hacemos para que los sistemas productivos sean más resilientes ante los fenómenos climáticos tanto de variabilidad como de cambio y el tercer pilar de este concepto tiene que ver con la mitigación medidas que promuevan la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero o también que promuevan la captura del carbón entonces y la idea del concepto es entender estos tres puntos ver cuáles son las sinergias entre estos tres que podríamos llamar objetivos de política y dentro de esto está la alianza mundial para trabajar estos temas es una alianza que se está conformando el lanzamiento oficial será ahora en septiembre a finales de septiembre de Nueva York y solo quiero decir tres puntos con respecto a las oportunidades para Centroamérica en términos de este alianza muy importante porque va a promover el fortalecimiento del reconocimiento internacional de la importancia de la agricultura el cambio climático y la seguridad de Italia es una puerta que nos abre muchísimas opciones para empezar a discutir el tema el segundo que es más enfocado hacia Centroamérica entonces es una oportunidad para posicionar la visión del sector agropecuario centroamericano no la de Asia no la de la África la de la visión de Centroamérica la alianza no tiene recursos digamos no es una alianza que done recursos pero si hay una potencialidad bien importante en términos de apalancar recursos ser socio de la alianza permite abrir las puertas para consecución de recursos y el tercero es lo que tiene que ver con las negociaciones de cambio climático que este año al final del año van a ser en Perú y es influenciar sobre el sector que se trabaja en la ciudad la segunda idea que quiero dejar el día de hoy es el tema de transversalizar el tema de cambio climático por políticas y planes de inversión ¿qué quiere decir esa transversalización? el sector del grupo ecuario cuando define sus políticas tiene muchas variables en medio algunas de ellas son oferta demanda comportamiento de precios tecnologías ¿qué pasa cuando empezamos a hablar del cambio climático? hay una variable más a tener en cuenta y son las variables relacionadas con el clima pero esto dentro de la formulación de política pública es importante que no es un tema aparte en últimas el cambio climático lo que nos da es un reto en términos de pensarse el desarrollo del sector ¿qué quiere decir eso? que en sus políticas día a día que genera el sector agropecuario se tienen en cuenta las variables tradicionalmente pero si no se tiene en cuenta la variable clima probablemente los objetivos que nos hemos trazado con estas políticas no se van a lograr alcanzar entonces hay que incorporar esta variable no aparte no como un tema aparte sino como un tema que va a afectar el desarrollo del sector agropecuario el tercer tema que quiero proponer acá es el de monitoreo y evaluación se ha hablado mucho en estos dos días y acá es un gran reto en la parte de productividad en la pierde fácil conseguir indicadores que nos digan cómo lo estamos haciendo cómo estamos aumentando productividad la parte de mitigación también algunos más costosos que otros pero el gran reto está en la parte de adaptación o resiliencia porque ahí es un concepto abstracto que es difícil a veces materializarlo y bajarlo y bajarlo a las localidades entonces acá la propuesta digamos es trabajar de manera participativa con las comunidades que queremos impactar es muy importante que esta formulación de política sea trabajada desde el principio con las comunidades en términos de responder cuatro preguntas claras cuál es el sistema productivo que queremos impactar que queremos que sea resiliente la segunda pregunta es ante qué variabilidad inundaciones sequías deslizamientos la tercera es en qué periodo de tiempo que sea resiliente es cuándo ya en 10 años 20 años y la cuarta es desde la perspectiva de quién de los de los comunidades de política a nivel nacional a nivel local de las comunidades no son cosas que si queremos construir indicadores necesitamos poder tener muy clara la respuesta a estas cuatro preguntas y el último tema que quiero trabajar acá es el de la incertidumbre como reto para hacer políticas públicas robustas en este tema si hay algo que el cambio climático trae a los formuladores de política es pensarse en políticas a largo plazo eso es interesante pero es complicado porque en el largo plazo es difícil saber qué va a pasar dentro de 20 30 años no solo en temas de modelos de clima que tienen una gran cantidad de incertidumbre pero si a eso le añadimos los precios qué va a pasar con el precio de los commodities en 20 años es difícil saberlo desarrollo económico población dónde sanar los acercamientos humanos a dónde están yendo las personas qué pasa con las migraciones y acá cuál es la respuesta o una posible respuesta entre muchas que pueda haber desarrollar los escenarios ¿por qué? porque es importante el concepto de escenarios en este caso escenarios socioeconómicos porque ante una incertidumbre tan alta si nosotros hacemos políticas que contemplen todas estas posibilidades mediante las cuales se puede desarrollar el futuro probablemente estamos haciendo políticas robustas en donde nuestros objetivos se van a alcanzar no conocemos el futuro tengamos en cuenta diferentes posibilidades de lo que puede ser ese futuro y de acuerdo a eso formulemos políticas públicas que sean robustas ante estos diferentes escenarios básicamente lo que quería decirles como les digo deja más preguntas que respuestas pero creo que esa es la idea de las intervenciones muchas gracias yo entiendo bien es breve y corto y no es suficiente para explorar todos los temas y riquezas de conocimiento de todo es para comenzar para ver las necesidades y prioridades entonces vamos a continuar y con la discusión de las políticas de Royal del Café con el guía y el doctor Armando García que es el secretario ejecutivo de Promocafé ICA y él tiene un doctorado también pero en este sentido él tiene un conocimiento y entomología y aplicado no es solamente en teorética puede ver los insectos en el campo e identificarlos entonces él es un experto con gran experiencia y él va a guiarnos en este tema si es listo buenos días muy brevemente después la discusión 30 segundos para comunicarles que somos Promocafé es el programa cooperativo regional para el mejoramiento y modernización de la agricultura de Centroamérica del Caribe y recientemente Perú estas son las instituciones socias de Promocafé somos un proyecto de ICA además de las instituciones cafetaleras de los países está ICA Gatti Cigar como un participante de nuestro programa desde hace 75 años como estamos enfrentando la rueda de café y a eso quiero enfocar estos tres minutos partimos de un plan regional preparado por ICA Promocafé y las instituciones cafetaleras socias consensuado con los organismos internacionales que están cooperando con nosotros y aprobado en marzo de 2013 por el CAC y por la reunión de presidentes del Centroamérica cuya coordinación está Carlos de Promocafé es el programa integrado de combate a la rueda de la café y recuperación de la capacidad productiva del Centroamérica de Calibe esos son los organismos que están participando y otros más que se están integrando estos son los cuatro pilares sobre los que descansa nuestro programa manejo integrado de la roya mejoramiento genético atención a la población vulnerable y el desarrollo de capacidades institucionales tiene un enfoque regional favorece la integración y la cooperación internacional trabajamos en el desarrollo de capacidades en comunicación de información investigación y desarrollo manejo integrado de la roya dentro del cual el componente del sistema regional de alerta temprana es una parte muy importante que estamos iniciando y atención a esos dos últimos la renovación del parque cafetero y la gestión de recursos en este momento estamos en el desarrollo de las acciones del plan 2014-2015 ya presentado con los organismos internacionales cooperantes y hay en la mesa no está iniciado todavía la propuesta de elaborar una estrategia regional para el desarrollo de la agricultura que va más allá del componente técnico y en el cual se involucrarían muchos de los actores que hoy están representados acá en este tema eso ya es un mandato del consejo de turistas y de gestión se nos pidieron tres situaciones tres cuellos de botella hay más por los que está atravesando la caficultura regional evidentemente pero destacamos estos tres estamos trabajando con una agricultura agotada en la región de más de 60 años de edad con poca atención agronómica y con una gran mayoría de variedades inyectibles a los problemas que hoy nos están afectando que se sugiere como solución evidentemente la renovación del parque caquetea y ese es el principal cuello de botella en este tema para eso se necesitan muchos recursos y entonces la falta de recursos económicos para esa actividad y para trabajar la tecnología del cultivo que se necesita de lo que hoy está sorteado no se tienen los recursos y se necesita entonces orientar los recursos que existen actualmente de una mejor manera establecer créditos blandos para pequeños productores principalmente negociar con la banca nacional y con los organismos internacionales de financiamiento hemos tenido conversaciones con estos y otros organismos pero aquí aparece que todos coinciden en lo mismo todos inician su trabajo a partir de una solicitud de gobierno que en este momento no existe y el tercero que aunque no necesariamente es un cuello de botella pero se ha manifestado mucho acá principalmente en el foro de esta mañana hay muchas iniciativas aisladas y que tenemos un gran reto y la pregunta es ¿cómo hacemos para integrarlas vincularlos? eso nos ahorraría mucho esfuerzo nos ahorraría duplicidad probablemente nos rendiría mejor los pocos recursos y los resultados que nos hubieran de momento señores ahí queda la intención de ustedes para recibir gracias 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 por sus palabras breves pero hay una visión muy clara en la última diapositiva gracias y siguiente vamos a continuar con la discusión sobre ¿cómo reducir o mitigar los riesgos de estos dos tipos de vulnerabilidades con instrumentos y el señor Miguel Robles va a guiarnos en esta discusión y él es un miembro del equipo de IFPRI un investigador importante con ellos en el sector de cambio de clima y también sobre investigaciones sobre temas de la tendencia del mercado y otros temas económicos y en el desarrollo yo quiero ofrecerla la panza para ti ok muchas gracias Ron es un gusto compartir un poco con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido en el IFPRI en términos de manejo de riesgos la idea es hacer algunas propuestas como se dijo Agar quiero repetir esa palabra son propuestas que se ponen en la mesa para discusión discusión para que los países aquí representados las evalúen y vean de su factibilidad nosotros nos estamos a las órdenes para hacer todo el apoyo técnico si así es el caso Ron me pidió que haga un esfuerzo de hacer una presentación de 5 minutos así que voy a tratar de cumplir con el tiempo 90% de las veces que hago presentaciones no lo cumplo pero trataré que esta vez sea así muy directamente entonces al tema en las en las en los USB que tienen ustedes que se repartieron las carpetas hay una presentación un poco más extensa de la que está aquí aquí como dije es una presentación muy corta directamente al punto riesgo agropecuario y seguridad alimentaria creo que no tengo que abondar en el tema sabemos todos que la actividad agropecuaria es por naturaleza riesgosa en el caso de la sequía en Guatemala lo está diciendo tenemos eventos climáticos y eventos no climáticos que hacen que la actividad agropecuaria sea riesgosa esto si lo sumamos al hecho de que población altamente vulnerable trabaja en agricultura eso es una bomba atón la población con más vulnerabilidad con menos recursos que tiene mucho menos capacidad de defenderse para estos riesgos climáticos o no climáticos que sufren tremendamente cuando estos riesgos se presentan entonces obviamente esto va a afectar la seguridad alimentaria y la afecta por dos lados yo perdónen que soy economista y a veces uso términos muy economicistas pero el efecto es tanto por el lado de la oferta como de la demanda cuando se presentan los riesgos se estropea la producción con lo cual la disponibilidad de alimentos carga pero a su vez por el lado de la demanda porque son muchísimas familias las que dependen de esta producción agropecuaria cuando se presenta el riesgo estas familias reducen sus niveles de ingresos y al reducir sus niveles de ingresos pues no pueden adquirir los alimentos que localmente no van a estar presentes porque digamos la sequía o las tormentas han estropeado la producción pero tampoco tienen los ingresos para comprar esos alimentos que vengan de otras regiones entonces está clara la relación entre riesgo actividad agropecuaria y seguridad alimentaria ¿qué se puede hacer? ¿y cómo podemos manejar eficientemente el riesgo agropecuario? y yo quiero resaltar acá la palabra eficiente eficientemente de hecho sabemos nosotros de mucha documentación como se dijo en el caso de salud ya mucho de eso está estudiado ya conocemos ya sabemos los agricultores pues hacen su mejor esfuerzo para lidiar con el riesgo ¿verdad? pues los agricultores tienen toda una tradición de cómo lidiar con el riesgo la pregunta es si podemos hacer podemos dar una institucionalidad y podemos establecer una base sólida para hacer un mejor manejo del riesgo que ellos tienen que hacer muchas veces individualmente después si quieren podemos dar ejemplos de cómo se hace el manejo del riesgo de manera casi individual y de una manera mucho menos organizada pero los países o las regiones de mayor desarrollo han logrado dar de alguna manera un paso adelante y fomentar lo que se conoce como los seguros es una manera eficiente y los mercados de seguros la manera como podemos hacer un manejo de riesgo un poco más eficiente ¿cuál es el gran problema? el gran problema es que los seguros tradicionales no están a disposición de los pequeños productores los pequeños productores en nuestra región centroamericana más allá de la región centroamericana en los países en desarrollo el sector de la pequeña agricultura simplemente esto es un lo que se conoce un missing market un mercado no existe no hay una oferta hay una razón por la que no hay una oferta hay una razón por la cual las empresas aseguradoras no les interesa participar en el mercado de lo que se conoce el seguro tradicional por tanto es necesario establecer las condiciones necesarias para promover y aquí voy a introducir un concepto nuevo mercados de micro seguro porque la característica que tenemos en los países en vías de desarrollo o en desarrollo son que nuestros productores son pequeños la gran mayoría de nuestros productores son pequeños son de pequeña escala entonces el seguro tradicional por ejemplo el seguro tradicional que hay en Estados Unidos en Europa son productores de otra escala son otras condiciones y ahí si hay participación de las empresas aseguradoras ahí los que conocen más del tema dirán bueno y además hay subsidios bueno hay subsidios porque son economías que se pueden dar el lujo de proveer los subsidios porque hay recursos podemos acá tener un debate si los subsidios se debe o no se debe subsidiar ese debate va a terminar pronto con nosotros porque aunque concluyamos que se debe subsidiar pues los recursos no van a estar porque por algo somos economías que tenemos todavía somos estamos saliendo de un nivel bajo por tanto los gobiernos tampoco tienen los recursos la cantidad de recursos para subsidiar grandemente pues es necesario establecer estas condiciones y aquí hay una opción que se ha venido trabajando personalmente he trabajado ya varios años lo que se conoce como los seguros de índice es una opción viable para permitir los seguros a bajo costo y llegar al pequeño productor tampoco quiero decir que todo todo es maravilloso hay que trabajar el tema hay que establecer esas precondiciones y se necesita una participación público-privada esto definitivamente el sector público hay que establecer una infraestructura básica para desarrollar estos mercados de microseguros un flujo de información es importante una institucionalidad en algunos países hay que incluso adecuar la legislación para permitir este tipo de seguros hay que posiblemente dar un financiamiento inicial y el sector privado pues tiene que participar por el lado de la oferta y la demás y yo me atrevo incluso a hacer una propuesta concreta si es que hay interés en la región pues de establecer y sería genial de poder establecer un programa piloto regional ¿por qué regional? porque si hay algo que en la industria de los seguros se conoce que es los reaseguros o diversificar el riesgo por lo menos podemos diversificar riesgos de manera regional lo que no se puede diversificar de manera regional pues tendremos que diversificarlo a nivel mundial pero ya como región estamos mucho más sólidos y pues si fuera posible realizar una actividad para hacer una interrupción al tema pues ser encantados nosotros de participar me voy a quedar a canto muchísimas gracias es verdad yo lo vi su primera presentación es muy rico y todas las presentaciones están en el USB entonces ustedes pueden estudiar leer estudiar y enviar e-mails a ellos también comenzamos con el de preguntar las clarificaciones y comentar abrimos para preguntas unos 15 minutos después seguimos con temas abiertos otros 15 minutos y los últimos 10 para conclusiones para tener porque nos van a abarcar si no llegamos a las 12 de 15 porque tenemos otras mesas son simplemente primero las tres presentaciones muy interesantes pero dos comentarios respecto al tema de seguros y al tema del café es decir con respecto al tema de seguros en la reciente reunión del ministro del alcance en una de las agendas se presentó el tema de seguros agropecuarios hay un tema muy importante en el caso particular de El Salvador la sinclaridad hace que no pueda El Salvador tener un acceso importante a seguros agrícolas abajo poco entonces esta ha sido una propuesta a nivel regional con todos los ministros de agricultura que se hizo en la reunión del CAC ahora en Belice la otra cosa con respecto al café si bien estamos hablando mucho de la roya no nos tenemos que olvidar tampoco de la broca y del ojo de gallo que también son dos plagas que están afectando el tema del café pero también todo el salchacato también climático sino también que ha habido un mal manejo agronómico por una confianza muy importante el productor debido a los buenos precios eso también hay una cosa que tengan en cuenta son elementos más además de la roya y además del tema del cambio climático gracias miramos que uno de los enfoques que más nos lleva ha sido a la pequeña escala de producción de los pequeños productores por el acceso a una serie de programas de desarrollo en el país a esto le podemos apuntar a las a las políticas no acertadas de los gobiernos en el momento de turno cuando realmente no involucran en sus propuestas de agenda a todos los sectores que puedan hacer énfasis en estos proyectos tenemos el café que es un programa que realmente nosotros como federación de cooperativas tenemos productores de café de palma de banana en todo lo que es el rubro en el país y hemos venido encontrando que en todos estos sectores lo que hemos luchado y lo que se ha programado para esta cuestión es seguir talando seguir deforestando seguir a veces acercando a los ríos para seguir sembrando pequeñas áreas de producción y tenemos un planeta que cada día es más corto el mar viene avanzando recuperando tierra los ríos están recuperando terrenos y los productores los campesinos siguen produciéndose cada día más entonces en este proceso de seguridad alimentaria en este proceso de cambios temáticos yo creo que los gobiernos regionales que son de repente algo que en estas agendas que ustedes están planteando deberían estar implementando cómo fortalecer cómo desarrollar en estas áreas a los pequeños productores porque de repente son los que estamos dejando débil aquí se está produciendo para la industria se está produciendo para biodiesel para una serie de 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 industria y no en sí para el desarrollo de la población donde las saboritas no estamos cosechando no estamos produciendo para sostener la población porque no hay un verdadero incentivo a la la reproductiva entonces en todos estos cambios yo sí creo que debería ir plasmado en esta agenda ese tipo de conceptos que debemos de mejorar como elemento importantísimo me parece que y lo someto a la evaluación de la sala y le tomando y profundizando un poco más lo que va al compañero de Honduras los problemas de enfrentar los cambios climáticos si usted hace un análisis ¿dónde está? en Cerro Punta acaba de pasar en Panamá que un aguacerito pequeño hizo una destrucción inmensa pero si usted hace el análisis del tema resulta que es que precisamente por un tema de información por un tema de formación y de cultura estamos ubicándonos en áreas que no debemos y no estamos haciendo nada los gobiernos ni la empresa privada en esa dirección yo creo que es importantísimo abrir un poco más el espacio y empezar a trabajar por ejemplo en todo el tema de cuentas ayer escuchaba alguien hablar de la cosecha de agua la cosecha de agua no es solo en el tiempo de invierno hay todo un proceso a lo largo de las nacientes de los ríos que me parece muy fundamental que sea incluida en un tema de análisis de cambio climático y su impacto en la resiliencia de las comunidades más necesitadas porque es donde normalmente no llegan los carros etcétera y el otro punto importante que me parece que debiéramos analizar como región es el tema de la agroindustria no conozco ahorita no me puse a estudiar el caso del resto de Centroamérica pero me voy a hablar de Panamá en Panamá todos ustedes nos conocen por el tema del canal de Panamá ¿si o no? y más ahora con el tema de la ampliación del canal y de la ampliación del canal de Panamá ¿verdad? entonces ¿qué ocurre? miren ustedes los impactos económicos la agroindustria de las pymes y nos volvemos al tema otra vez de vulnerabilidad ambiental mueve más de 200 millones de dólares o aporta más de 200 millones por encima de lo que produce el canal de Panamá para la economía nacional pero eso no es lo significante sino el volumen de gente con impactos y con gran vulnerabilidad que genera la agroindustria entonces mi pregunta es ¿por qué no analizamos el impacto que generan las pymes de la agroindustria en este tema de cambio climático? ¿por qué no le llegamos a ello? ¿cuál es el nivel de impacto? normalmente los que más contaminan y los que más daño hacen al ambiente desafortunadamente son los pequeños pero no porque quieren es porque no tienen muchas opciones yo creo que es fundamental incluir estos dos analicemos nada más los impactos me gustó mucho ayer cuando decían bueno hagamos una matriz para mirar y por eso no es que yo quiero quería polinizar en la entrada del tema pero justamente es por eso que yo les hacía las observaciones yo creo que en la medida en que podamos ir abriendo la consulta podemos encontrar de pronto que hay cosas mucho más impactantes y cierro con esto he estado estudiando por los últimos 20 años lo que ha estado ocurriendo en América Latina y son millones de dólares lo que el producto de programas y proyectos se han invertido sin embargo es triste mirar el nivel de impacto que el dinero ha causado pero por qué es la pregunta se lo debo hasta ahí bueno en la misma línea en cuanto tiempo la comunidad puede ser resiliente en el salvador les digo tenemos un problema grave mucha gente muy poquito espacio problema serio la tenencia de la tierra con la agricultura cultivos que demandan gran cantidad de espacio igual la palma igual el panano en el país ya no tenemos más espacio me llama la atención de que existe un plan de café desde hace varios años supongo yo pero hasta este momento no existe un plan básico o sea estamos hablando de seguridad alimentaria por otro lado como no tenemos espacio hablando de la industria también los países de Centroamérica tenemos miles de kilómetros de playa y de mar no explotamos no explotamos o no no administramos el recurso océano marítimo por otros países si lo hacen y basan su dieta precisamente en productos de la mar altos en proteín entonces siento yo también de que la discusión se centra mucho en el mercado cuando realmente en estos países por el momento ¿verdad? tenemos hay culturas que ni siquiera abastecen el nivel local tenemos que lograr primero el autoabastecimiento para comenzar a hablar también de residencia y después hablar de incorporarnos a la economía mundial entonces todos estos elementos son bien complicados aquí creo que los compañeros trabajamos en el área de 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 riesgos de amenazas y la presión que las poblaciones están haciendo sobre el recurso tierra sobre el medio ambiente definitivamente no están generando una serie de problemas y desastres y eso ustedes lo ven a diario en los periódicos y en la edición entonces ¿cómo hacer realmente para que acá surjan primero propuestas escalonadas primero satisfacer la demanda hay que hacer una buena oferta pero a nivel local y segundo pues comenzar a buscar otras alternativas incluso para El Salvador dentro de 50 años vamos a tener una población de ¿qué? 10, 12 millones de habitantes siempre a 20 mil kilómetros cuadrados la agricultura extensiva no va a ser una alternativa no vamos a tener a donde cultivar posiblemente con los métodos hidropólicos y todo eso pero aún así posiblemente entre los 50 años estemos hablando de otro tipo de economía de otro tipo de actividad en el país entonces esas cuestiones pues sí me gustaría que quedaran también como parte de las inquietudes ¿verdad? porque por el momento no es una cuestión económica ni de mercado es una cuestión de autoabastecimiento si se quiere hasta de soberanía alimentaria yo represento efectivamente la Secretaría del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Panamá el plan de acción de la Secretaría es el lugar de más vulnerabilidad que tiene Panamá que son las comarcas donde no llega carretera donde no hay agua donde no hay luz donde no hay teléfono donde no hay ni siquiera efectivamente caminos de acceso yo al ver efectivamente el tema del café que bienvenido porque al final de cuentas es un producto básico de nuestra región pero más me interesa efectivamente el tema de granos básicos de ir de lo micro a lo macro o sea el pensar que efectivamente el tema del café es importante pero más importante es el tema de los alimentos básicos los granos como bien lo dijo el compañero el tema de la transferencia de tecnología innovación en materia agropecuaria que puedan efectivamente utilizarse en el cambio climático para efectos de la producción de pequeños productores hacia lo macro yo creo que debe ser lo fundamental y a lo que debe ir efectivamente este tipo de foros porque de alguna manera estamos abandonando a los pequeños productores y a la gente que apenas está subsistiendo no produciendo para vender subsistiendo para efectos de incorporarlo a la parte macro entonces la transferencia de tecnología a innovación que puedan efectivamente aportar algún tipo de mitigación para el cambio climático debe ir sin duda alguna y ser fundamento para efectos de este tipo de foros el abandonar efectivamente a nuestra gente es pensar efectivamente en lo macro hay que pensar en lo micro transferencia de tecnología innovación en cambio climático me parece con relación a la presentación de los tres expositores me siento identificado y de acuerdo en los temas pero yo sí quiero manifestar que nosotros sí tenemos interés no sé doctor si hicieron un convenio un acuerdo allá en el CAG en el Perice yo le estaba conversando al doctor de IFRI que nosotros estamos interesados en Panamá en reestructurar todo lo que es la parte de seguros debido a que por lo menos por efectos del clima o sea vendaval y cosas de esas no tienen protección los pequeños productores por los asegurados en el Instituto de Seguridad Ticuario nosotros sí nos estamos interesados y vamos a hacer conversaciones para ver si queremos participar en eso lo otro es que lo decía mi compatriota con esto de la cuenca de los ríos también estamos completamente de acuerdo lo que sucedió eso fue un caso que yo estuve en el área de afectada en Cerro Punta en Tierra Alta de Panamá lo que pasa es que los productores de esa área tiran pedazos de árboles y se van haciendo embalse y cuando luego un poquito más de la cuenta vienen se rompen esos embalse y van arrasando con todo yo también pienso que las cuencas hidrográficas deben ser de primordial atención para nosotros porque cada vez se contaminan más ríos cada vez se descuidan y es un otro punto que es fundamental y por último en Panamá se vieron reducir hectáreas de siembra debido al boom inmobiliario hubo productores que preferían vender sus tierras para proyectos turísticos que seguir creando ganado sembrando arroz o maíz es fundamental nosotros estamos en una política de reestructuración del sector ya que venimos de un gobierno recién que favoreció fue las importaciones y no estimuló la producción nacional y nosotros estamos ya sentados trabajando con una reestructuración tanto de institucional como con los mismos productores bueno yo empezaría diciendo la situación de los mexicanos completa porque todos presentamos diferentes realidades en esta materia en esta materia un salvadoreño dice que la reducción de estos territorios es un problema lo sabemos y la exigencia de la seguridad alimentaria me parece a mí que el salvador ha estudiado bien el sistema si ustedes han habido los repositores que tienen los antarabueños tienen una tienen una claridad deliriana lo que es yo he estado analizando detenidamente el recurso humano que tienen los antarabueños para exponer la situación de los ciudadanos que salen en mesoparís en Honduras es diferente mientras que aquí se habla hay un latifundio marcado orientado al monocultivo entonces van a ver ustedes que los tratados de libre comercio van a hacer las investigaciones hoy no por las exigencias de la seguridad sino que por las exigencias comerciales porque aquí salva hacia el que pueda en la América del Sur no sabemos cómo puede la realidad pero aquí estamos habiendo dos tres este ángulo Guatemala El Salvador y Honduras los norteamericanos no dicen nada no sé cómo estarán México Estados Unidos Canadá nosotros estamos orientando una política consecuente con un con un proyecto que tenemos que verlo con minuciosidad yo ayer puse mientras uno analiza la situación de la seguridad alimentaria yo estoy analizando en mi país la forma de producir cómo vemos y diagnosticamos las zonas de mayor influencia productiva cómo analizamos y diagnosticamos el monopolio productivo que sea más atractivo no a la seguridad alimentaria sino que a otro a otro interés cómo nosotros no hacemos un buen recurso Honduras mi país es un país altamente rico muy rico ningún país centroamericano tiene las fuentes fuertes y de ríos como lo tiene Honduras y Honduras no pensamos en un macro proyecto de riego de sostenibilidad de aprovechamiento del recurso de agua la cosecha de agua en fin son tantas cosas que mi país tiene no carecemos de una planificación especial orientado a programas de sostenibilidad del medio ambiente el tratado del medio ambiente de los recursos bosques nosotros tenemos bosques latipuleados fuertes muy fuertes y lo puedo lo puedo sonificar compañero de Panamá dice que el campesino no tiene culpa en mi país le voy a decir hay una injusticia de la tierra el aire dijo que Honduras era un país altamente rico hoy Honduras ya no es agrícola y es otra cosa entonces como nosotros ayudamos en este nuevo proyecto que tiene que ver con la comercialización para poder compartir otras cosas con la fuerza de otras cosas como contribuye el salvador con Honduras como contribuye a Guatemala con Honduras como contribuye Honduras con el salvador como contribuye Honduras con Guatemala las alianzas deben de ir orientadas sectorizando la producción en Honduras hay grandes productores medianos productores pequeños productores y otros y otros que deben en indigentes productivos entonces yo creo que la gravedad en estos momentos la está descubriendo los tratados de libre comercio ahorita en estos momentos nadie va a poder calificar en calidad y en cantidad productiva para poder mantener una consonancia con los intereses nacionales de cada estado que está involucrado en esta situación me parece que hemos visto realmente una experiencia en Honduras lo que habla de seguridad y en esta de aquí es tan grande el salvador si no es el salvador de hecho ustedes pueden hacer una evaluación de los expositores salvadoreños obviamente esta gente está preocupada y miren la voluntad política que cada uno de los expositores han hecho es consensuada con el gobierno el gobierno no estoy viendo como cuello de botella aquí yo estoy viendo que el gobierno salvadoreño está preocupado y saben por qué estoy preocupado porque la caracterización territorial no es consecuente con un problema de habitantes que tienen el problema de los gobiernos tierra para poder producir y consumir y tener capacidad de que sus habitantes produzcan o que tengan la capacidad de la producción de la exigencia habitacional eso en Honduras tenemos que circular solamente lo quería decir quisiera darle la palabra un breve corte después para poder también tener la reprobimentación de los panelistas con todo lo que hemos recorido vamos a hacer una primera resumen para poder analizarlo y si queda tiempo hacemos una segunda ronda por favor voy a a introducir tal vez un tema que no he escuchado a lo largo de las conferencias el día de ayer y de hoy y que justo con mis compañeros que es una preocupación muy fuerte porque los efectos del cambio climático ya están de hecho en la COP17 hace tres años lo que se mencionaba era que si en ese momento separaran las emisiones de gases de efecto invernadero o sea emisión cero de todas formas las consecuencias las que vamos a tener que vivir durante 50 años y como seguimos emitiendo gases de efecto invernadero o sea a nivel mundial vamos a tener que seguir sufriendo las consecuencias y las consecuencias es lo que nos preocupa a nosotros porque cada vez que se genera un desastre lo que hace es agudizar un problema latente la seguridad alimentaria es un problema latente en nuestros países que tenemos que encontrar soluciones y de ahí hay muy buenas propuestas sin embargo toda vez que tenemos un efecto de una amenaza muy tangible que es la ambiental lo que hace es retrocedernos en los países me hace falta por ejemplo escuchar que sé que es muy limitado el tiempo pero todo el tema de los niveles de exposición en la región porque que era lo que hablaba el compañero no es el mismo nivel de exposición el que tiene El Salvador con el nivel de exposición que tienen el resto de países de la región y va a depender mucho de las características de cada uno de los países entonces esa parte habría que contemplarla y considerarla y aunado a eso que tiene que partir de aquí y enlazarse con otro de los temas que están siendo trabajados en otras mesas es el tema de la cuantificación de daño y pérdida del suelo porque en esos escenarios que nos planteaba la doctora deberíamos de estar contemplando con cada uno de estos desastres cuando estamos perdiendo de ese suelo y cuando vamos a poder realmente estar cultivando o no esa parte también habría que estarla considerando y visualizando porque nos modifica muchísimo las condiciones en las que estamos y con cada una de estas propuestas lo que deberíamos de estar refiriendo es no construir más riesgos ya tenemos suficientes riesgos como para seguir construyendo riesgos en mi país el país es un país de vocación forestal lo que estamos hablando es de convertirnos en agroindustria o sea el desastre la fórmula del desastre nos están planteando desde ya y si no hay dinero para la sostenibilidad alimentaria menos para poder atender el desastre entonces de alguna manera es tener cuidado con cómo planteamos porque a veces por dar una solución lo que estamos es agravando la situación y lo que estamos es construyendo riesgos esa parte creo que debemos contemplar y no perderla de vista porque si no no hay seguro que vaya a querer entrar a la región o sea el tema de seguros y de seguros ha estado en el ambiente de la región centroamericana desde hace muchos años y una de las razones por la que no podemos entrar a ese mercado aunque ellos tienen interés es precisamente porque los niveles de riesgo ante desastres de la región son muy altos entonces esa parte también contemplarla no es únicamente el tema de cambio climático es un tema de la naturalidad climática un tema del mal manejo ambiental además de los otros factores que no vamos a contar el día de hoy pero que entonces cruza por poder manejar cuentas pero también cruza por un ordenamiento territorial del cual se ha hablado muy poco aquí o sea si realmente queremos nosotros en el territorio en el que estamos lograr esas medidas para la seguridad alimentaria deberíamos de estar hablando de ordenamiento territorial muchas gracias perdonen que no le puedo dar más la palabra me acaban de llamar la atención tenemos que estar abajo a las 12 y 15 quiero que cortemos a las 12 y 10 agradecemos mucho todos los que nos han expuesto todas sus opiniones ya voy a hacer un pequeño briefing de lo que tenemos quisiera también dar parte a los panelistas para que nos puedan ampliar algunas situaciones que nos han planteado en esta mesa quiero recoger alguna información solo quería informarles porque nos han pedido que comencemos a cerrar a 12 días para estar 12 y 15 tenemos que hacer conclusiones al respecto la siento mucho ¿cuál es el propósito entonces de que nosotros estemos aquí si no podemos hacer solo lo pensamos el propósito teníamos entonces es como perder el tiempo sinceramente es la situación que tenemos nosotros contamos con un tiempo debido a los organizadores yo no manejo las agendas no dieron un tiempo lamentablemente no puedo hacer más y enfocaron a un temario tengo que cerrar con los expositores para poder retroalimentar a la mesa con los temas que se han visto ustedes han pedido información sobre los nuevos tipos de plagas han pedido información sobre cómo está la situación de las aguas han pedido información sobre cambios climáticos sobre la situación de seguros han pedido un poco más de exposición se abrió la mesa para poder tener como lo pidió al principio el amigo para poder introducir otros temarios hemos tratado de recoger la mayor cantidad de ideas insumos para poder trasladar a los amigos para acá para que se los puedan llevar y tenerlos en cuenta lamentablemente es un factor del tiempo yo quisiera forjarles todo el tiempo posible pero debido a que es un foro de tan corto tiempo a lo mejor los amigos aquí para la próxima pueden pensar en tener una apertura mayor de tiempo lamentablemente después seguimos con mesas de trabajo país yo tengo que seguir en otras agendas como lo pudieron ver hace unos minutos en las prioridades de los países más o menos han recogido los temas que han planteado transferencia de tecnología se ha hablado vulnerabilidad se ha hablado en lo que se ha recogido por cada mesa de trabajo del día a día que fueron prioritarias hoy a mediodía vamos a trabajar los cuellos de botella los planes de acción por país esta es una mesa temática únicamente vulnerabilidad para poder seguir sacando iniciativas así que llevamos dos días solo sentados hoy en puedo poner una propuesta 30 segundos perdone yo sé que no depuro pero hago una propuesta ¿por qué no le proponemos al comité que haga una ampliación para que nos dé los espacios y ustedes puedan tener realmente un producto de calidad para diseñar porque yo entiendo que usted se tire la culpa pero yo creo que es importante escuchar entonces yo le propongo al grupo si le parece que solicitemos una ampliación a la agenda eso no es problema por el beneficio y el bien del tiempo que estamos invirtiendo en esto porque es un tema de tiempo y vale mucho mucho dinero todo el tiempo todo lo que estamos haciendo y terminamos con políticas que no se implementan casualmente por lo que ella dijo que lo que tenemos algo que opinar que conocemos las soluciones que se necesitan en eso son cosas que hicieron hace 20 años lo importante es lo que usted dice porque de 20 años vamos a necesitar hacer lo mismo conservar suelo proteger cuencas reforestar sistemas de reforestar que se llama reforestar y reenfocar nuestras discusiones la meta de nuestro taller es para enfocar en la seguridad alimentaria y nutrición no es un enfoque en otros temas que es muy importante yo he escuchado los temas que toquen mi corazón porque soy ambientalista en el pasado ahorita nuestro enfoque es seguridad alimentaria entonces hay un filtro de nuestra discusión como puede reducir el impacto de las vulnerabilidades pero es igual es reforestar la cuenca para que haya agua para que puedan regar y que puedan producir y tener producción subir la producción de 15 quintales de maíz a 80 quintales por maíz eso se hace desde hace 20 años se podía hacer pero todavía seguimos con 15 25 quintales y hace 20 años estamos en lo mismo entonces todos los comentarios fundamentalmente en eso solo le estamos poniendo un montón de nombres el seguro no va a funcionar porque no tienen que asegurar nadie va a asegurar a un promotor que produce 15 quintales de maíz y que gana 500 dólares en una manzana y solo produce dos manzanas en mil dólares y quiénes lo van a querer asegurar y el productor porque de esos mil dólares va a estar en un seguro si vive con menos de 25 al día entonces tenemos que hacerle sentido para realmente si queremos realmente que esta política funcione para combatir la seguridad alimentaria con nuestro tiempo tenemos dos opciones una es para identificar prioridades de tomar acciones en las políticas para cambiar las políticas en los tres temas otra es para agregar otros temas la tercera opción es para identificar prioridades y borrar la discusión sobre cambio de clima y aseguro y la roya es bueno si esto es la decisión del grupo y vamos a incluir esto en nuestras conclusiones y vamos a ver la situación en las claves de acciones si nosotros decidimos el enfoque es más importante de apuntar en otros temas y ustedes necesitan identificar los otros temas con puntos breves en la política específicamente que nosotros pueden tomar acciones en nuestro futuro en un año para ver resultados en un año no es para discutir por 10 años más entonces ¿cuáles son las prioridades que es práctica para tomar acciones en sus opiniones en 10 minutos quizás yo creo que si estamos hablando de planeación y seguridad alimentaria versus cambio climático vuelvo insisto en el tema efectivamente en vez de estar pensando en café deberíamos estar pensando en granos básicos eso es de partida el tema del café no contribuye nada a la alimentación y seguridad alimentaria de toda la región pero no es lo principal el gramo básico creo que es es lo más esencial por favor vamos por el orden vamos por el orden yo ya pido la palabra y como ya no había tiempo ya no se me lo habían dado yo quiero aclarar algo con relación a altura yo trabajo en la universidad y estoy haciendo un sitio sobre el tema de seguridad alimentaria y nutricional desde el 2010 prácticamente el 2006 al 2009 y el 2010 tenemos una ley tenemos una estrategia tenemos una unidad técnica de seguridad alimentaria y nutricional pero que ha pasado es la pregunta del guión y lo que estaba diciendo el compañero en lo que yo he observado porque me ha tocado leer y ir a las mesas regionales que habían antes de la UCAM lo que veo acá es que el elemento de participación ciudadana de grandes sectores como el cooperativismo por ejemplo que en Costa Rica está totalmente integrado el 21% de la población está ligada a un movimiento cooperativo y en Honduras que es tan fuerte en algunos efectos como el KPL pero si es una salida a la organización y participación ciudadana para asegurar la alimentación nutricional y la seguridad tendría que considerarse que en mi opinión muy personal en el tema de plan de nación visión del país y el trabajo de la UCAM esto ha quedado un poco relegado y las diferentes instituciones que están presentes en la unidad técnica y en las mesas regionales son las instituciones estatales básicamente algunas privadas pero cada quien maneja su propia agenda individual y por eso es que el tema de nutrición y seguridad alimentaria tal como está en El Salvador y Costa Rica en nuestro país no logra despegar y si bien es cierto el café es un producto importante porque se exporta y porque posibilita el ingreso de así como las remesas pero el problema es que no tenemos frijoles hay una canción que dice bueno tenemos paliada pero solo con huevo y no con frijoles y nuestro elemento fundamental es el frijol entonces si coincido con mi compañero en que si bien es cierto es importante y en el tema de café se están tomando medidas desde el Instituto Nacional del Café pero ¿qué pasa con el frijol con el arroz y con el maíz que come la gente en todo el país y que no tiene eso grande no tiene ni el acceso ni la disponibilidad ni el acceso entonces esos dos son los elementos fundamentales que hay que trabajar para que a nivel de política nacional y los compañeros que representan acá el sector gubernamental puedan considerar considerarlos a fondo porque si no no estamos hablando de seguridad nutricional y delitario muchas gracias yo quiero referirme nuevamente que tenemos corto tiempo sean muy puntuales estamos en conclusiones en áreas prioritarias sean muy breves no estamos interviniendo en grandes discursos queremos un tema puntual acá por favor por el tema del café si bien ha sido importante la cedida del café para importación en Centroamérica lo que ha pasado en el café ha demostrado que el monocultivo ha puesto en peligro la seguridad alimentaria de estos países entonces el punto principal el punto principal aquí es pensar que ya no más monocultivo sino empezar en la asociatividad de cultivos en la diversificación agrícola en los países como forma de asegurar la seguridad alimentaria así es de acuerdo voy a empezar hablando de que la mayor parte de intervención es siempre en el subconsciente mantenemos el localismo cada quien habla de sus países y la dimensión regional no la hemos abordado como una alternativa de desarrollo donde si podemos apuntar a que cada uno de las comarcas que forman esta región centroamericana podamos avanzar y realmente como decía María todo debe de partir de la población de las comunidades no de los que realmente están en el gobierno o de los que están en los ministerios de agricultura porque su realidad muchas veces es teórica y no está no parte de la población yo solamente les quiero transmitir la experiencia que tenemos con la maestría regional seguridad alimentaria y nutricional que la desarrollamos con Presanca y cuatro universidades Panamá Nicaragua y la universidad de San Carlos de Guatemala y realmente esa maestría salimos totalmente del modelo tradicional en donde el estudiante está en un aula y al estudiante lo estamos llevando a una comunidad transfrontalista tenemos 25 municipios que atendemos y ahí el estudiante a través de módulos que recibe cada cinco semanas en un país determinado para que también vaya conociendo la cultura y las características de cada país y tenga identidad centroamericana entonces ahí le damos los elementos teóricos y prácticos y luego cinco o seis semanas vuelven al territorio donde están y ahí trabajan con el poder local con las diferentes instituciones que tienen que ver no solamente con seguridad alimentaria educación salud tienen que trabajar con la población haciendo investigación rescatando su cultura vernácula alimenticia su cultura medicinal vernácula también haciendo talleres con ellos para que identifiquen cuáles son las vulnerabilidades de su territorio cuáles son los potenciales que hay en ese territorio y conjuntamente hagan un plan de desarrollo donde el eje central es la seguridad alimentaria y nutricional de la población entonces esa es una propuesta concreta en donde si hay una alianza gobierno y el sector académico pero realmente que haya una alianza e incluso el sector privado pero que haya una alianza verdaderamente sincera transparente en donde lo que se persiga es el desarrollo de la población y no estamos hablando del pequeño en el control sino que de todos porque al final todos necesitamos de todos entonces es importante entonces ver que desde la población hay que empezar a construir ese futuro para el beneficio de las sociedades centroamericanas y no seguir pensando en esos localismos que siempre sacamos a relucir en este tipo de reuniones es que bueno reflexionando un poco nosotros hemos del 5 del agua tanto en el tema de clima al cambio climático en la parte productiva algo muy importante y es que nosotros no hemos venido partiendo de cero aquí ha habido conocimiento y existe conocimiento hacia estrada los pueblos étnicos que papel juegan en esta dinámica y no se contradice con la visión regional porque es una visión examericana y el encuentro de varias culturas productivas que tenemos acá y que vinieron funcionando muy bien y vinieron generando bienestar esta gente no se movía de hambre ni entraba en desnutrición o sea estamos hablando de una región en donde hay que tomar en cuenta estos elementos me parece que en ninguna política lo hemos visto a cabo de ninguna estrategia y en ningún plan cómo retomar esa riqueza esa capacidad de manejo que tienen y que lo han venido demostrando de alguna manera a pesar de toda la política que han querido destruyendo y desorganizando pero me parece que esta es una visión también que se complementa en un enfoque regional porque todos tenemos una tradición y una fortuna vamos a parar acá el río sigue por lo tanto vamos a seguir vamos a ver cómo integramos lo que falta o poder desagradirse moviendo hacia el salón de sesión en la arena pero queríamos hacerle una en nombre del grupo y me voy a atrever a hacerlo nosotros creemos que aquí o sea si seguimos y no y no aterrizamos en un consenso de lo que estamos acá hemos perdido el tiempo en esta sesión busquen la manera de ver cómo podemos en un tiempo prudencial retomar estos temas continuamos con lo que hay y buscar cómo podemos esta agenda darle un poco más de flexibilidad de la manera que podamos sentirnos que valió la pena estar aquí vamos a ver si porque en la tarde son grupos de trabajo por país el tema va a estar en que los facilitadores incorporen esta reflexión cruzada regional a los planes de país porque al fin y al cabo el objetivo de este mini taller no es salir con un documento de cuellos los cuellos de botella son para el plan de acción déjame ver cómo lo incorporamos con un documento y no es que no es lo que es lo que es que no es